No, ah, sí. No, pero sí. Ah, pero sí, huevonazo ya. Dale. Derecha full, izquierda full. Y derecha full, todo full por el medio angosto. Por el medio, levantando tu mirada, tu hocico, derecho full. Viene, ojo, al fin del muro blanco. Derecha, izquierda, cuatro, con un vado. Así que el vado es al final Derecha, izquierda, cuatro Acosta y un vado que sobrepara Para un poco más Ahí está el cerrito Ahí, el cerrito Acá, 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 acá Acá, acá, acá Con la pista Digo Derecha, 150, derecha, tres Más, ras Derecha, tres, más ras en la casa Ras, mire tú, que bate tu carita Mejor, izquierda, derecha, full Con las piedras, ojo, izquierda, derecha, full acá Levanta la mirada Eso es, 150 más Izquierda, full ras, ¿dónde están las piedras? Esas del fondo Full ras Full ras Y a 50, derecha, cuatro, se abre Por fuera, por el medio Derecha, cuatro, se abre, está la tranquera, está recto Por el medio, mira, ahí está Vamos acá, por ahí Ahí está, vamos, dígate la tranquera con tu culo 300, recto Allá al fondo, están las piedritas esas que ves, blanquita Izquierda, cuatro Izquierda, cuatro, angosta Más allá Salta de frenar más cerca Porque estamos frenando como vieja Ahí está, cuatro, levanta la mirada Dale, va, a fondo A fondo, huevón A fondo, mierda Para esos barateros Recta, recta con saltos Tiene a derecha, full Izquierda, full Acá, derecha, full, angosta Izquierda, full, recto Recto Ahí está, se me bajó la visera Izquierda, full Sigue recto el camino Izquierda, full, sigue recto el camino Sigue recto Y en izquierda, tres Angosta, no raza acá Angosta, no raza Y resbala, está ocupada ¿Estamos emocionando? 300, se ve Izquierda, cuatro No raza, angosta No raza Si antes te metiste en medio raza Izquierda, cuatro No raza Por aquí está la Que hay que parar, ¿no? Sí, más allá Izquierda, cuatro No raza Cuatro No raza Vamos para dentro A fondo Derecha Al fondo Derecha frenando Y la piedra roja para Más allá, más allá, más allá Más allá, más allá Ahí la piedra roja para A cero No, no, no Más lento Más lento Más lento Más lento Adentro, a la derecha Bien a la derecha Ahí está, el hueco va a ir a correr Te emociones El hueco va a ir a correr Derecha, tres Mejor Mucho mejor Epa, la piedra Eso es Izquierda, dos Acá en el cerrito Dos Ordénate Y escucha Como te gusta la palanca Derecha, dos, larga No me lo golpees Derecha, dos, larga Más suave Está roto acá Suave, mierda Te estoy diciendo Izquierda, full Se abre Izquierda, full Se abre Anda más tranquilo Izquierda, full Se abre Al fondo Derecha, cuatro Treinta más Derecha, cuatro Y treinta más Izquierda, tres Angosta Allá al fondo Izquierda, tres Angosta Derecha, full Ochenta Derecha, izquierda Cuatro Más allá Derecha, izquierda Cuatro Menos Acá, angosto Y derecha, izquierda Tres Allá se ve Dale recto Derecha, izquierda Tres, más par Vas tranquilo Frena bien Frena bien Entra Tranquilín, tranquilín Espérate Derecha, la piedra Eso es Recta, full Por el centro Por el centro Por la huella 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 Bien Derecha, full Por el centro Al fondo Izquierda Cinco Con saltos Ok Izquierda Cinco acá Con saltos Ok ¿Ves? Un, dos, tres Levanta tu mirada Derecha, full Por el centro Esta que es Mediangosta Derecha, full Por el centro Treinta más Derecha, full Ras La que se ve al fondo Ese, derecha, full Ras Mira tu huella Te sigue Sigue la huella Derecha, full Ras Izquierda, derecha Full acá Izquierda, derecha Full Recto Al fondo Es el lomo Que se ve Lomo, izquierda Full Lomo Izquierda, full Lomo, izquierda Full Cien metros más Izquierda, tres Angosta Ya en la piedra Izquierda, tres Angosta Más cerca Ahí está Angosta Lomo Izquierda, full Viene Izquierda, full Con lomo Full Recto Todo recto Full Full 150 Izquierda, full Busca la tracción Que no te vamos al culo Izquierda, cuatro Menos Angosta Acá Cuatro Menos Angosta Mira la salida Busca la salida Con la mirada Ahí está Ahí está Derecha, cuatro Por fuera Se abre Pero por fuera Por fuera Cuatro Ahí está Afuera Lomo full Recto 10 metros más Izquierda, full Izquierda, full Derecha, full Por el centro Recto hasta la torre Derecha, full Recto hasta la torre Después la torre Tiene derecha Derecha, 3 No ras Por fuera Derecha, 3 No ras Por fuera Mira la salida Tranquilín Te tiraste antes Derecha, full Acá, 20 Güey, 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 güey Tracciones Derecha, full Izquierda, full Se cierra un poquito Al final La altura del cerro Se cierra un poquito A cuatro Izquierda, full Se cierra a cuatro Acá Full, larguita Vamos, vamos Vamos, la huella Derecha, full 50, derecha, full Derecha, full Vamos, 150 metros más Derecha, izquierda, full En la nariz del cerro Derecha, izquierda, full A 20 Izquierda, full Larga, angosta Izquierda, full Larga, angosta Está con la pata afuera En la huella Ahí, ahora sí Izquierda, 3 Menos allá del cerro Está con la pata En la parte sucia Izquierda, 3 Menos Acá Acostumbre Te metes la pata afuera En la parte de la huella Ahí está mejor Izquierda, 4 Derecha, full Derecha, 4 Derecha, 4 Izquierda, derecha, 3 A 50 Ojo ahí Izquierda, derecha, 3 Más tranquilo Por las piedras Izquierda, derecha, 3 Eso es Ordenado por las piedras Derecha, izquierda, 4 Cortando Mejor, mejor Mejor Mucho más ordenado ahora Sí Izquierda, full Full al fondo Izquierda, full Acá Y viene el desvío Allá al fondo Está en la piedra ¿La ves la piedra Al lado derecho? En la piedra roja Al lado derecho Allá, más allá Levanta la mirada Izquierda, acá Más allá El trapo amarillo Acá Izquierda, 2 Abuse La segunda La primera Izquierda, 2 Segundo Izquierda, 2 Segundo Podemos, tranquilos Izquierda, 2 No Esta rebalosa Derecha, 2 Menos No raso Ojo, ojo Adentro Agüita, la agüita Izquierda, 3 Angosta Acuérdate que después Por el centro Izquierda, 3 Angosta Izquierda, 3 Angosta, no Derecha, 3 Izquierda, 3 Derecha, 3 Izquierda, 3 Mira adelante Mira la salida Derecha, 2 Larga Busca la salida Larga No se va a salir No se va a salir Entro bien No se va a salir Busca las piernas Vamos Izquierda, 2 Larga Vamos Izquierda, 2 Larga Como vieja manejando Grabando para acá Derecha, 2 No te peleas Izquierda, 4 Izquierda, 4 30 Izquierda, 3 Aca Izquierda, 3 Aca Derecha, 2 Menos Ojo 2 Menos Ojo No te peleas Izquierda, 2 No, no lo siento Que no se va a rebotar Derecha, 2 Menos En el cerro 2 Menos 2 Menos Sigue raspando No No, con cambrada Mejor Izquierda, 2 Larga En el murito Acá Cerro Izquierda, 2 Larga Aca Aca, acompaña Aca, acompaña Carga Tampoco tan huevo Derecha, 2 Arriba Derecha, 2 Segunda trata Izquierda, 2 Izquierda, 2 Derecha, 2 Izquierda, 2 Por izquierda Por izquierda Patamos, suelte el culo Izquierda, 3 Izquierda, 3 Ordenate más Izquierda, 3 En la pista Derecha, 3 En la pista Derecha, 3 Lomo, derecha, 2 Izquierda, 2 Lomo, derecha, 2 Izquierda, 2 En todo el segundo Porque va acá Derecha, 2 Izquierda, 2 30 más Izquierda, full Izquierda, full Se ve a 20 Derecha, 2 Ras Derecha, 2 Ras Derecha, 2 Ras Izquierda, izquierda, 2 Izquierda, izquierda, 2 Ahí en la piedra A 2 acá Derecha, 2 Ras 2 Ras Sin golpear de costado Pero si Izquierda, 3 Se abre Izquierda, full Izquierda, 3 Se abre, full Carajo Vamos, vamos Tampoco moviando Izquierda, 4 Ojo Izquierda, 4 La segunda, izquierda 4 menos Al toque 4 menos Acá en la huella 4 menos Busca la salida Con la nariz 4 menos Izquierda, full Acá al toque Y a 30 Derecha, derecha 4 menos Ras Derecha, derecha 4 menos Ojo Ojo Ras Ordenado, ordenado Ras Ahí estamos mejor Izquierda, 4 menos Ras Allá en el punto del cerro 4 menos Ras No te me desboques Por las piedras Izquierda, 5 Mirá la salida Busca la salida Miren, derecha Al fondo Derecha, 3 Derecha, 3 Trenando bien 50 más Derecha, 3 Medio, ras Resbalosa Derecha, 3 Medio, ras Y 80 más Esta es la primera Derecha, 4 Resbalosa Resbalosa Derecha, 4 3 de izquierda 3 se abre Tiene una recta Así que anda tranquilo Para salir bien 3 3 Más tranquilo Más tranquilo Ahora te apuntes Ordenadito Cargando Eso es Eso es 10 pasadas más Y lo hacemos bien Derecha Izquierda Full Cortándola Como salame Y viene derecha 4 ras 50 4 No te emociones 4 ras 50 20 Izquierda Full Güey Adentro Muy bien Izquierda Full 100 más En la punta del cerro Derecha 4 Larga Derecha 4 4 La piedra La piedra Estoy viendo hace rato 4 larga 4 larga Ah Innecesario Innecesario por segunda vez ¿Qué? Ah Izquierda Derecha Full Otra vez La misma hueva Izquierda Derecha Full Innecesario La salida Tan afuera Ah Pero es que Está más cómodo Para encarar la 4 Pero dale La 4 Derecha Izquierda Full Langosta Derecha Inquierda 4 Las piedras Derecha Izquierda Full Langosta Derecha Izquierda 4 Adelante Busca La piedra Derecha 4 Viene acá 4 Y derecha 5 Larga El cerro Derecha 5 Larga 30 Más Izquierda 3 Tranquilo Porque está roto Izquierda 3 Más tranquilo Y ordena Busca La salida 3 3 3 Busca La salida Recto Derecha Full La hueva Que traccione Lobo Full A 10 Izquierda Full A 10 Izquierda Full 20 20 Ordenadito Derecha Full Ras Derecha Full 100 Derecha Full Resbalosa Acá Esta derecha Full Resbalosa Tiene 80 Izquierda 4 Izquierda 4 Derecha 4 Larga Por la derecha Izquierda 4 Derecha 4 Larga Salida Por derecha Acá 4 Larga Derecha Derecha Viene Derecha Full Al fondo Acá Derecha Full No me golpeé No me golpeé Derecha 4 Angosta 4 4 Izquierda Full Ahí A golpear La piedra Derecha 4 Los palos Ordena De acá Derecha 4 Los palos Levanta La mirada Derecha 4 Busca La salida Izquierda Derecha 4 Menos En la subida La cara No se ha venido A ver Ni esa puta Derecha Izquierda 4 Menos Izquierda 3 Izquierda 3 Lomo Derecha 3 Menos Lomo Derecha 3 Menos Derecha 3 Menos Izquierda 4 El toque Vaya 5 Izquierda 4 Izquierda 3 Larga Se cierra A derecha 2 Derecha 2 Vamos Ahí está Vamos Ahí está Bueno No Pues acá no hay nadie Ahí está Al poco 39 30 30 30 30